Portugal acude hoy a las urnas para elegir nuevo gobierno con la crisis y los recortes como telón de fondo. El resultado se anuncia muy reñido. Las últimas encuestas otorgan la victoria a la coalición conservadora encabezada por el actual primer ministro Pedro Pasos Cuello, aunque con un escaso 35% de los votos que no le daría la mayoría absoluta. Por detrás de Portugal a frente se sitúa el Partido Socialista de Antonio Costa, que en pocas semanas ha visto cómo su formación perdía la ventaja en los sondeos y se descolgaba hasta el segundo puesto, con una intención de voto que ronda el 30%. La elección es crucial y servirá para legitimar o desautorizar las medidas de austeridad impuestas por el gobierno saliente para acceder al rescate financiero. La participación, que en los pasados comicios solo alcanzó el 58%, será trascendental. La mayoría absoluta se alcanza con 116 escaños. Los colegios electorales cerrarán a las 8 de la tarde hora central europea.